hola hola bienvenidos una vez más a mi canal aprovecho para agradecerle su preferencia y que me estén acompañando en el día de hoy les tengo este tutorial fácil rápido y práctico sin más vamos a comenzar los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son aguaja 4.5 4 y 3 está para tejer la cadena inicial está para tejer todo el diseño y está para esconder las hebras sobrantes de una forma más fácil cinta métrica 4 marcadores tijeras y un hilo de algodón este mide un milímetro de grosor en este caso yo estoy tejiendo a escala esto es un porciento calculado exactamente de el tejido original que es este que ustedes me han visto en la parte inicial del vídeo teje una muestra para hacer más fácil el tutorial lo primero que debemos hacer para comenzar este proyecto es medir el contorno del cuello del escote que deseamos para nuestra pieza lo podemos medir por una blusa que ya tengamos o en nuestro propio cuerpo determinar cuán escotado lo queremos y sobre esa base sería la cantidad de cadenas pares que vamos a hacer de base de las cadenas de bases pares que den la medida que deseamos vamos a tejer en este caso yo voy a tejer 60 cadenas iniciales con la aguja más grande con la 4.5 o sea punto 5 milímetros más grande que la aguja con la que vamos a desarrollar el proyecto y así tejemos hasta lograr la cantidad de cadenas de base que tengan la longitud de la medida que tomamos inicialmente para el gusto de cada uno y aquí tejí las 60 cadenas que lleva mi proyecto y muestra ya separamos esta aguja y tomamos la aguja con la que vamos a realizar el proyecto que es la número 4 aquí en esta última cadena levantamos 3 cadenas lazada en la aguja y en la quinta cadena después del gancho hacemos un punto alto yo tomo los dos las dos partes del punto para que quede más firme y así vamos a tejer hasta el final de la cadena inicial porque te he decidido tejer y por lo general tengo la primera cadena con una aguja más grande para que estas primeras vueltas sean más fáciles no tan tensas al inicio ya tejí los 60 puntos altos por toda la cadeneta inicial vamos a tomar esta parte del último el primer punto alto que serían las tres cadenas iniciales y aquí cerramos con un punto deslizado y queda cerrado ya esto luego verá al final verán cómo se une y queda una unión perfecta aquí como vamos a hacer solamente una vuelta en este color hacemos una cadena retiramos la aguja cortamos el hilo recomiendo que sea lo suficientemente largo para que luego sea más fácil esconderlo ahora tocaría ubicar los marcadores que formarían el canesú en esta parte les ruego que presten mucha atención para que el canesú les quede perfecto de todas maneras por aquí arriba les voy a dejar un vídeo donde abundo en este tema y les doy explicaciones bien detalladas este trabajo tiene 60 cadenas yo voy a dividirla entre 5 y ese resultado me dará la cantidad de puntos que corresponden a los hombros por ejemplo 60 entre 5 me dio 12 y esos son los puntos que voy a delimitar para cada otro 12 para un hombre hombro y 12 para el otro para determinar el delantero y la espalda esos 60 los dividimos entre 2 y nos da 30 pero hace 30 le vamos a restar los 12 que nos dio la cuenta anterior el resultado sería 18 puntos entonces son 18 puntos para el frente 18 para la espalda no obstante no olviden revisar el vídeo del cual les acabo de hacer referencia ya tengo ubicados los cuatro marcadores quiero hacerles una precisión para que no se confunda la unión queda para la espalda y para que quede en el centro si son 18 con de 9 hacia acá y 9 hacia acá cuando va a contar los puntos el marcador ubicado en el punto número 18 en el punto número 12 en el punto 18 en el punto 12 para evitar confusiones y ahora vamos con la primera vuelta del cuerpo ya tenemos ubicados los marcadores procedemos a trabajar en la siguiente vuelta y con otro color tomamos el color deseado comenzamos como si fuéramos a hacer una cadena retiramos el marcador preferentemente las esquinas que quedarán hacia la espalda pasamos la lazada y de ahora en adelante en cada esquina vamos a hacerlo un punto alto separado por dos cadenas en este caso levantamos tres cadenas que jugarían el papel de un punto alto más dos cadenas más un punto alto en el mismo lugar ahora una cadena al aire lazada saltamos un punto de base y en el siguiente realizamos un punto alto y así vamos a hacer hasta llegar a la siguiente esquina donde haremos dos puntos altos con dos cadenas de separación como haremos en todas las esquinas ya llegamos al siguiente marcador lo retiramos ya hicimos una cadena de separación y donde estaba el marcador un punto alto dos cadenas y otro punto alto en el mismo lugar llegamos al último al último punto alto una cadena de separación contamos 1 2 3 y en esta un punto deslizado porque vamos a continuar trabajando con el mismo color tocaría esta vuelta que es punto alto sobre cada punto de base aquí hacemos tres cadenas un punto alto dentro de la esquina dos cadenas y otro punto alto en el mismo lugar y así continuaremos tejiendo hasta llegar a este punto de base a este punto de base ya llegamos a la cadena de separación entonces lo vamos a hacer ahora vamos a hacer un punto alto en el mismo lugar y ya tenemos un punto alto un punto alto y entramos en el huequito donde hicimos la cadena de separación y así continuamos tejiendo hasta llegar a este punto ya llegamos al final de esta vuelta y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena de las tres que hicimos inicialmente ahora tocaría esta vuelta de aquí que vamos a hacer deslizarnos hasta la esquina porque razón porque tenemos que garantizar que nos quede un punto de base que podamos saltar y no cometer error que nos vayan a descuadrar el diseño tres cadenas dos de separación y un punto alto y ahora si tenemos la certeza de que vamos a trabajar con los cálculos ideales saltamos una hacemos un punto alto una cadena de separación saltamos 1 y un punto alto básicamente igual que esta vuelta el detalle es desplazarse hasta la esquina siempre porque si no no nos van a cuadrar los puntos de separación ya llegamos a la tercera vuelta y corresponde cambiar de color en la tercera cadena de las tres que iniciamos hacemos punto deslizado una cadena y cortamos el hilo tiramos del hilo y queda rematado vamos a hacer igualmente que la vez anterior hacemos una lazada como si fuéramos a iniciar una cadena introducimos en una esquina de la parte trasera siempre fijando que esté esta unión para que sea menos visible y al esconderlos las hebras queden hacia atrás aquí tres cadenas como un primer punto alto dos de separación y un punto alto en el mismo lugar que tocaría ahora esta vuelta puntos altos sobre puntos altos que es esta misma vuelta quería mostrarles cómo hacer los cambios cuando se trabaja con el mismo hilo en el cambio de vuelta y cuando se hace con cambio de color nosotra ya vimos cómo se hace los elementos fundamentales que deben tener en cuenta para tejer esta blusa bien cómo determinamos las cuertes que tenemos que dar para el canes tomamos la cinta métrica y este es mi hombro el telescote en este punto del hombro y este es el punto hasta donde yo quería que me quedara de ancho la manga entonces voy haciendo el canesú hasta que logro la altura deseada aquí vimos esta es la muestra porque es mucho más fácil manejarla en el plano pequeño que tengo para grabar vamos a ponerle así que es mejor aquí este es lo que terminamos de hacer más comenzamos esta vuelta luego me pareció bonito hacer dos de puntos altos seguidos y así las voy intercalando a mi gusto y ustedes pueden hacer lo mismo en el caso de mi luz de mi blusa verán que aquí se las tres después de dos después intercale punto alto con punto intercalado y así pero básicamente son los mismos puntos ya nos tocaría cerrar el canesú yo les mostré la mía para que vean que es una pieza real no es que es una foto miren el hombro hasta aquí considera que eran 13 centímetros bueno trabaja el canesú hasta los 13 centímetros que me da el alto no esté esté por eso me gusta trabajar con muestras chiquitas verdad que más trabajo pero para ustedes es mejor también tienen esta opción de trabajar la unicolor con otro color destacado también puede ser en un solo color todo es están las las bases para que ustedes trabajen como quieran su diseño a su gusto en su sus colores de la manera que prefiera bueno ya sé que a esta altura te estarás preguntando que el trabajito de esconder tantas hebras va a ser arduo bueno quédate hasta el final que te voy a enseñar una manera más práctica porque como les dije al inicio utilizo un ganchillo de menor tamaño porque la razón fundamental es tiempo si uno lo hace con la aguja lanera es mientras pasas el hilo vuelves vuelves con la otra hebra y con el haciéndolo con el ganchillo es mucho más rápido y seguro bien ya hemos llegado a lo que sería la medida deseada del canesú y como comenzamos trabajando por la esquina de la espalda que lo notamos por esto siempre lo dejo así hasta el final para identificar lo que vamos a hacer vamos a pasar con un punto deslizado hacia el centro de la esquina y luego en este punto vamos a hacer vamos a hacer tres cadenas y un punto alto en cada punto de base la vuelta que nos indica la unión del canesú o la formación de las mangas o sisas siempre hagan la con punto alto porque porque esta unión se les va les va a quedar mucho mejor con más estética más prolija entonces como este diseño es muy libre entonces puedes cambiar de punto calado a punto alto continuo y así sucesivamente vamos a hacer punto alto sobre punto alto y regreso cuando lleguemos a la esquina donde haremos la unión para formar la primera manca o sisa ya llegamos al último punto antes de la siguiente esquina dentro de esa esquina vamos a hacer un punto alto y mínimo y mínimo me gusta hacer dos cadenas de separación si van a hacer aumentos deben mantener que sean puntos pares se van aumentando de dos en dos dos cuatro seis del ancho que ustedes quieran van a la otra esquina van a la otra esquina y aquí hacen un punto alto y queda formada ya la manga o sisa y así continuamos trabajando punto alto sobre cada punto de base al llegar a la otra esquina a la otra esquina hacemos exactamente lo mismo y así continuaremos en la siguiente vuelta tejiendo ya sin el aumento en las esquinas ya trabajaríamos completamente un tejido tubular circular en redondo como lo llamen en cada una de sus regiones ya nos corresponde unir la otra recuerdan que hicimos un punto alto dentro de la esquina este punto que está aquí entonces hicimos las dos cadenas y en la tercera lo que hacemos es unir con punto deslizado si van a cambiar el color de hilo hacen una cadena y remita y remata si van a continuar tejiendo con el mismo color pues de ahora solamente es tejer en redondo puede ser que el ancho del brazo sea correcto pero el busto necesiten que sea más ancho esta situación se resuelve midiendo el control de la horno de busto y agregando las cadenas necesaria al unir esta pieza y también pueden hacer más puertas y seguir ampliando el canesú hasta lograr una pieza ancha ahora a partir del canesú comenzamos a trabajar tubular tejido vuelta por vuelta siempre por el derecho voy a cambiar el color de hilo hago la lazada y aquí donde vamos a hacer la unión siempre va a quedar un una una vena como le llaman una unión entonces prefiero que quede debajo en un costado debajo de las mangas donde es un punto menos visible y van a observar más adelante en qué manera hago esta unión que los trabajos manuales de este tipo no es que quede una unión perfecta pero si va a quedar recto y no cuando se hace con punto deslizado que la vena se va desviando hacia un costado y no se ve nada bonito ya tengo tres cadenas corresponden dos de separación porque quiero hacer esta carrera la quiero hacer de puntos altos alternos una cadena de separación salto un punto de base y realizo punto alto y así vamos a trabajar por toda esta vuelta y regreso para mostrarle cómo hago las uniones para que sean por lo menos un poquito más estéticas aquí les voy a mostrar cómo quedan las uniones en la forma que les voy a enseñar la unión está aquí 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 realmente es difícil observar la que se note queda debajo de la manga y estéticamente se ve muy bien aquí llegué al último punto alto y corresponde la unión vamos a sacar la aguja la introducimos por las dos partes que forman la tercera cadena de las tres que hicimos al inicio introducimos la aguja hice lentamente para que puedan apreciarlo luego a partir de ahí ya levantamos nuestras tres cadenas y realizan dos cadenas adicionales y desean hacer la vuelta como esta o que si quieren hacer puntos altos saltamos un punto y seguimos teniendo normalmente al llegar nuevamente al extremo sacamos la aguja introducimos en la tercera y tiramos del punto y así les va a quedar como le mostré aquí vamos a suponer que ya yo le he dado el largo y que por ejemplo quiero hacer un top punto y he llegado hasta este número de vueltas lo que quiero ir es a las mangas entonces en las mangas vamos a trabajar de la misma forma si quieren hacer una vuelta de puntos altos alternos y otra de puntos altos y ya está la lista la manga trabajan de la misma manera vamos a escoger el color de nuestra preferencia digamos el amarillo contrasta con el violeta o morado no sé cómo se ve porque una cosa es verdad en vivo y otra es con la grabación varían mucho los colores vamos a introducir a quien en la unión de la sisa como hemos hecho cada vez que cambiamos de color levantamos tres puntos si queremos el punto de separación hacemos un punto más y aquí esto no funcionaría como un punto y vamos calculando hacemos una cadena y aquí si nos corresponde dentro del huequito una y otra dentro al final con la unión de la manga vamos a hacer exactamente lo mismo ya hice mi cadena de separación tome mi lazada y entró aquí en la esquina que había donde había cerrado el canesú calculando más o menos los espacios que nos dan estas puertas aquí sería la distancia aproximada porque no hay puntos pues son vueltas no son puntos base y ya aquí correspondería en este caso rematar no unir punto deslizado una cadena y cortamos el hilo y hacemos como hemos venido haciendo hasta ahora tiramos del hilo como el cuello está en este color pues vamos a mantener la armonía de la pieza para hacer la manga y también vamos a trabajar el borde inferior en este color los bordes que siempre queden en este color para mantener la armonía introducimos la aguja sacamos el nuevo color por allí y aquí seguimos trabajando 3 cadenas y aquí si un punto alto sobre punto alto y tendrían el acabado final de la pieza aquí si tomo los puntos porque ya es la vuelta final de la manga debe quedar firme y que no se deslicen los puntos con el uso y así hasta llegar al final donde uniremos con punto deslizado y quedaría terminado nuestro diseño de las mangas de las mangas y haríamos exactamente lo mismo en el borde inferior de la blusa bueno así quedaría el borde de la manga también el borde del cuello haríamos igual el otro y el borde inferior de la pieza le voy a dar otra idea la cual he hecho y le ha gustado mucho a las chicas para la playa dejamos esta como última vuelta a la altura de un aquí pasamos este hilo hacia el revés y lo pasamos hacia el lado opuesto para que quede bien disimulada la unión aquí luego que lo pasamos mantenemos que se mantenga bien firme en el lugar y realizamos un pequeño nudo como una cadenita y esta operación la vamos a hacer pasando el hilo a través de los diferentes puntos mínimo tres veces para garantizar que no sea visible esa unión y que el hilo no salga bien faltaría una vez más están viendo cómo queda teje este para mostrarles no hay ningún hilo a la vista les voy a enseñar cómo es de mucha paciencia realmente es el trabajo del tejido en particular a mí no me gusta mucho pero depende mucho del acabado de una pieza su aceptación para nosotras mismas no traer una pieza con un hilo que se vea es de mal gusto yo trato de las dos hebras porque siempre tienes la hebra con la que empieza con el color y con la que termina yo trato de buscar un punto intermedio donde pueda y la pones por delante 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 y la pones les reitero muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial